empezamos con el taller de matemática para el aula número 2 gracias por el pase chicos, gracias por el pase ahora sí, gracias Andy empezamos con el taller de matemática para el aula número 2 hoy vamos a trabajar el curso de aritmética y dentro del curso de aritmética, divisibilidad y eso es lo que vamos a ver a continuación empezamos primero con los criterios de divisibilidad por 2, 4 y 8 ¿por qué están agrupados 2, 4 y 8? porque el criterio, la forma como se enuncia dichos criterios son parecidas ahí vamos quizás se van a preguntar, no veo, no veo, está muy lejos me voy a acercar, no se preocupen acá hay texto, que yo quiero que lo revisen pero vamos de frente con la práctica amplio más la pantalla, me estoy acercando más ahora sí se ve de manera nítida y dice acá M37M representa un número representa un número de 4 cifras un número de 4 cifras es igual a 2 y esa bolita arriba esa bolita arriba, ¿qué significa? significa pues que este número de 4 cifras es divisible por 2 es divisible o múltiplo de 2 entonces el criterio de divisibilidad por 2 dice así un número es divisible por 2 cuando la última cifra cuando la última cifra en este caso pues la última cifra contando desde la izquierda hacia la derecha la última cifra en este caso pues es M cuando la última cifra sea pues un múltiplo de 2 un múltiplo de 2 significa que M tiene que ser pues 0, 2, 4, 6 u 8 ¿bien? entonces vamos a completar eso lo que pasa es que decir que sea un múltiplo de 2 es más general que decir que sea 0 o par la última cifra simplemente tiene que ser pues un múltiplo de 2 voy a colocar esto acá en la pantalla a ver un momento por favor no basta no basta con decir sino hay que ir a la acción a ver estamos por acá este es 0.6 el 0.6 creo que me va a ayudar 0.6 vamos a usar el pincel y el color azul ahí va vamos entonces a ver tenemos el numeral M3 7M M 3 7M esto esta es la representación representación literal de un número de 4 cifras de tal forma de tal forma que este número de 4 cifras sea divisible por 2 así bien divisible por 2 ahora recordemos que para que sea divisible por 2 la última cifra tiene que ser un múltiplo de 2 es decir esta última cifra bueno vamos a cambiar ya se están conectando esta última cifra tiene que ser múltiplo de 2 vamos a colocar acá tiene que ser múltiplo de 2 bien pero que significa que sea múltiplo de 2 entonces como es una cifra eso significa pues que M tendría que ser pues 0 pues 2 pues recuerde que los números se separan con puntos y comas 2 4 6 y 8 pero cual era la pregunta cuantos valores puede tomar M cuantos valores son a ver te escucho Carlito Becerra cuantos valores son 5 exacto hay 5 valores 0 2 4 6 8 hay 5 valores entonces la respuesta final sería 5 colocamos entonces si me permite un momento por favor voy a apagar la cámara porque se me está poniendo un poquito lenta la tableta entonces hay 5 valores colocamos acá a ver hay 5 valores hay 5 valores que hacen que este número sea divisible por 2 bien algún comentario alguna consulta hasta ahí entonces no es necesario no es necesario pues dividir ese número entre 2 no basta con analizar la última cifra Jassiel Sánchez señorita alguna consulta si profesor puede repetir de nuevo todo claro que si pero recuerda recuerda ahora por favor es que profesor llegué recién por la falla de internet ah ya no te molestes basta porque voy a repartir otra vez no te preocupes ahora ahí va mira una vez más una vez más M 3 7 M representa un número de 4 cifras ¿ya? representa un número de 4 cifras y acá nos indica nos indica pues que este número de 4 cifras es divisible por 2 ahora ¿qué significa que sea divisible por 2? pues que al dividir entre 2 el residuo es 0 pues eso eso significa bien pero no vamos a dividir pues porque la idea es aplicar los criterios de divisibilidad y el criterio y un criterio de divisibilidad me indica si un número divisible o sea si se puede dividir entre 2 en este caso sin necesidad sin necesidad de dividir pues entonces el criterio de divisibilidad dice así la última cifra tiene que ser en este caso múltiplo múltiplo de 2 0, 2, 4, 6, 8 ¿ya? puede ser 0, 2, 4, 6, 8 esos son los valores que va a tomar IME pero acá hay acá hay un pero necesito una réplica ahorita necesito una réplica acá hay un pero acá hay un pero no toma 5 valores ¿ah? no toma 5 valores Jassiel Sánchez estás alzando la mano Jassielita Jassiel Jassiel te escucho ¿cuál es tu consulta Jassiel? parece que ya bajó la mano bien vamos contigo Alejandro Galvez ¿cuál es tu consulta o réplica Alejandro Galvez? en el segundo M no podría ser 0 porque si no ya no sería un número de 4 cifras ya está cerca sí está cerca está cerca Luana Jara súper Luana Jara te escucho sería 4 cifras en T o sea sí puede ser 0 si lo cuenta si o sea si en B en 0 podría ser 0 y pero o sea no lo cuentan tipo sería nada más 370 pero si en caso que tendría que ser mayor o más o sea un número de 4 cifras en sí en sí ya 0 no contaría porque sería un número de 3 claro en realidad no puede ser 0 ¿saben por qué no puede ser 0? porque la primera cifra no puede ser 0 o sea en un numeral la primera cifra no puede ser 0 eso significa que M no toma 5 valores cancelamos esto toma 4 valores puede ser 2, 4, 6, 8 F si si F F ¿por qué? ¿no está? ah ya está bien pues yo me confundí no pero no solamente tú yo también hasta que me percaté que M también está como primera cifra si el M si el M estuviera solamente como última cifra ahí sí puede tomar 0 pero como es primera cifra también no puede ser 0 pregunta 5, 7, 2, N un ratito Carlitos yo aviso espera que dé el permiso Carlitos 5, 7, 2, N es divisible por 4 ahora un número será divisible por 4 recordemos un número será divisible por 4 cuando las dos últimas cifras en este caso cuando las dos últimas cifras formen un múltiplo de 4 o sea estas dos últimas tienen que formar un múltiplo de 4 así como están viendo ustedes entonces voy a colocar acá 2, N es un numeral de dos cifras pero este numeral de dos cifras tiene que ser un múltiplo de 4 o divisible por 4 entonces en este caso ¿qué valores podría tomar N para que esto sea verdadero? en este caso está alzando la mano vamos con Andy Cuncha te escucho Andy Profe yo pienso que puede tomar dos valores N ¿cuáles son? 4 y 8 porque 2 puede ser o sea 2 más con el 4 al lado podría formar 24 que es 6 por 4 y después puede formar 2 con 8 que sería 28 que sería 7 por 4 o sea N puede ser 4 y 8 o sea puede sí o sea puede formar puede tener dos valores ya N puede ser 4 y 8 sí puede ser a ver vamos a ver si son todos los valores o si hay un valor más vamos entonces con Carlito Becerra te escucho el 0 el 4 y el 8 porque en la primera no está marcando la N y sí podría ser 0 claro sí 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 faltaba el cerito faltaba el 0 sí puede ser 0 también en este caso N los valores que puede tomar N N puede ser acá sí puede ser 0 porque N no está como primera cifra puede ser 0 si fuera 0 tendría 20 20 sí es múltiplo de 4 podría ser 4 porque sería 24 y podría ser 8 o sea cuando N vale 0 es 20 cuando N vale 4 tendría 24 cuando N vale 8 tendría 28 y en estos tres casos tenemos un múltiplo de 4 múltiplo de 4 bien entonces la respuesta ¿cuántos valores puede tomar N en el siguiente numeral? respuesta toma 3 valores toma 3 valores toma 3 valores creo que voy a cerrar un ratito voy a cerrar ah ya sé porque tengo abierto otro navegador voy a cerrar otro navegador porque esto me está poniendo un poco lento la la tableta a ver voy a cerrar este también vamos a cerrar este también creo que ahí estamos ahí estamos sí continuemos continuemos entonces toma 3 valores pues toma 3 valores vamos con el siguiente ejercicio chicos creo que terminamos con esta página a ver si terminamos con esta primera página miren por acá les tengo una sorpresita una sorpresita creo que está en la página 9 ah acá van a participar con el poder acá van a participar con el poder así que vayan alistándose bien continuemos entonces vamos con la resolución de la segunda página estamos en estamos desarrollando ejercicios empleando el criterio de divisibilidad por 2 4 y 8 determina la cantidad de números divisibles por 5 creo que me adelanté mucho si puse 5 a ver si me adelanté una vez acá está 2 acá cuántos números divisibles por 2 hay entre 30 y 80 de 30 a 80 cuántos números divisibles por 2 hay desde 30 a 80 25 ay y por qué por qué 25 a ver como las ocho tan rápido parritos yo no entiendo porque lo había hecho y o sea y dice que divisibles por 2 o sea yo lo supongo así porque 30 de 80 menos 25 saldría 50 y entonces la mitad de 50 sería 25 y entonces 25 se podría multiplicar 25 claro dice desde 30 o sea 30 cuentas porque dice desde 30 desde 30 eso entonces acá tendríamos el siguiente el siguiente número divisible por 2 hay que aumentarle 2 pues 32 32 después 34 tendríamos 34 34 34 36 hasta llegar a 78 y por acá 80 pero ¿cómo averiguamos cuántos hay? ya a ver les explico yo pido que como de 30 es 80 es 50 y entonces se salta entre 2 o sea que se podría dividir entre 2 mira 2 por 15 2 por 16 2 por 17 2 por 18 y este último es 2 por 39 y esto es 2 por 40 así ves 2 por 40 entonces ese tenemos del término de la posición 15 a la posición 40 para averiguar cuántos cuántos números divisibles por 2 hay de 30 a 80 solamente contamos los factores de 15 16 17 18 hasta 40 para averiguar cuántos hay tomamos esto a 40 a ver averiguar de esta manera el número de divisores bueno el número el número de cantidad sería vamos a colocar acá la cantidad de números divisibles por 2 cantidad dicha cantidad se va a obtener así a ver igual 40 40 menos 40 menos 15 cuánto nos da eso 25 ¿verdad? sí y a esta diferencia le vamos a sumar 1 Carlitos es decir 26 hay 26 y hay 26 todo cerca todo cerca claro pues porque el primero el primero va es 30 y el último es 80 pero el primero es 2 por 15 y el último 2 por 40 entonces esto averiguar cuántos números cumplen tal condición tenemos que averiguar cuántos términos hay de 15 a 40 40 menos 15 25 25 lo sumo 1 26 y en este caso está alzando la mano Andy Cuncha le escucho Andy profesor tengo una consulta ahí es ¿de dónde salió el 40? ah mira el 80 es 2 por 40 ah y el 15 el 15 es el primero ¿no profesor? claro 2 por 15 entonces y el más 1 ah ya mira te voy a poner un ejemplo un ejemplo para que se entienda esto te pregunto mira 12 13 14 15 ya ¿cuánto número ves en la pantalla? en la parte inferior 4 ¿no? 4 ¿sí? ya entonces para hallar esa cantidad sin necesidad de contar 15 menos 12 ¿cuánto es? 3 y le sumas 1 o sea restas el mayor menos el menor y le sumas 1 entonces yo quiero averiguar cuántos elementos hay desde 15 hasta 40 restas 40 menos 15 y le sumas 1 ¿qué te parece Andy Cuncha? maso profe lo entendí no 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 maso para mí es no ya mira hay 12 13 14 y 15 ¿cuántos elementos ves? 4 ¿está claro? ya ¿y cómo obtienes esa cantidad de elementos? así tomas el mayor 15 le rentas el menor 12 y eso te da 3 ¿bien? pero 3 3 no es la cantidad de elementos pues le sumas 1 y se acabó hay 4 ahora sí ah sí ya entendí profe profe para hallar para hallar la cantidad Mati un momento por favor para hallar la cantidad de elementos o la cantidad de números consecutivos restamos el mayor menos el menor y luego aumentamos 1 y así obtenemos cuantos términos hay pues entonces en este caso el primero es 2 por 15 y el último 2 por 40 ¿son consecutivos? sí 40 menos 15 te da pues 25 le sumas 1 y te da 20 26 es decir hay 26 números difíciles por 2 que van desde 30 a 80 ¿consultas? ¿preguntas? ¿dudas? hola Jara señorita la escucho siempre es necesario aumentarle no en todos los casos es necesario aumentarle más 1 o puede ser más 2 3 no solamente es 1 Luana solamente es 1 ok ok siempre y cuando los números sean consecutivos Luana ¿cómo consecutivos? ah o sea 30 así 16 18 así sí sí Luana esos son consecutivos pero puede ser por decir entre si la la pregunta dice ¿cuántos números divisibles hay por 2 desde 80 no desde 20 no ya profesor está bien ya me respondí a mí ¿qué pasó Luana? me iba a trabar más ya me respondí a mi mamá ya perfecto Luana gracias por la pregunta bien claro porque imagínate contar 30 a ver profesor 30 32 vas contando cuántos términos hay demoras pues más rápido es así vamos con el siguiente ejercicio 2 si se cumple que el numeral x más 4 x menos 3 es divisible por 2 hacha la suma de los numerales que cumplen la condición o sea este numeral de dos cifras es divisible por 2 y recuerden que para que sea divisible por 2 la última cifra debe ser un número múltiplo de 2 esto como lo vamos a traducir entonces me voy a concentrar solamente en la última solamente en la última cifra acá esta acá voy a colocar entonces acá en la parte inferior que x menos 3 debe ser un múltiplo de 2 es decir puede ser 0 puede ser 2 puede ser 4 puede ser 6 puede ser 8 nada más bien pero yo quiero los valores de x entonces este menos 3 ¿cómo pasa a la derecha? o sea tendría exacto x menos 3 es 0 eso significa que x debe ser 3 entonces a cada uno de esos números le voy a sumar 3 3 2 más 3 pues me da 5 4 más 3 me da 7 6 más 3 me da 9 8 más 3 me da 11 ahora de estos 5 valores chicos y chicas los voy a reemplazar los voy a reemplazar ¿dónde? acá ahí y tengo que ver cuál de estos pues se generan problemas entonces la primera parte es eso hallar los posibles valores de x y la segunda parte es cotejar es decir ver cuál cuál de esos valores pues no nos dan dificultades no 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 a ver en este caso x más 4 mira a ver vamos a colocar acá si x fuera vamos a colocar acá x más 4 más 4 3 más 4 7 5 más 4 9 7 más 4 11 9 más 4 13 11 más 4 15 15 pregunta ¿dónde hay problemas? ¿dónde observamos problemas? noten ustedes chicos que este x más 4 es una cifra de un número es decir ¿qué valor puede tomar? no la cara escucho tengo una duda para responderle a su pregunta a ver en la 2 donde dice x más 4 es igual están hablando de ahí ¿verdad profesor? no tiene nada que ver la 1 a ver primero para que sea divisible por 2 tenemos que analizar la última cifra pero la última cifra debe ser debe ser 0, 2, 4, 6, 8 pero la última cifra es x menos 3 pues de eso encontramos los valores de x ¿bien? y esos valores esos valores de x que estábamos viendo en la parte central estos valores lo reemplazamos en el primer numeral acá ahí lo reemplazamos ¿bien? lo reemplazamos ahí y tenemos que verificar que al reemplazar no lleguemos a algo absurdo y si llegamos a algo absurdo mira si x vale eso no son no son no son divisores bueno divisibles de 2 no 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 se puede si x vale 3 la cifra es 7 si x vale 5 la cifra es 9 ahí quedó porque si x vale 7 esto sería 11 y no puede ser 11 el máximo valor es 9 el máximo valor chicos es 9 por tanto por tanto no puede ser no puede ser 11 no puede ser 13 no puede ser 15 porque el máximo valor es 9 ¿y cómo obtengo 11? pues cuando x vale 7 descartado ¿cómo obtengo 13? cuando x vale 9 descartado ¿y cómo obtengo 15? pues cuando x vale 11 eso significa que solamente hay dos valores para x el 3 y el 5 solamente hay dos valores para x no puede haber más no puede haber más o sea ambas condiciones deben cumplirse haya la suma de los numerales que cumplen la condición ya entonces los numerales que cumplen tal condición son 2 solamente son 2 vamos a colocar entonces acá o sea sería 8 la respuesta vamos a ver mira x si equivale 7 tendría perdón si equivale 3 tendría pues 3 más 4 7 7 entonces sería 16 tendría acá pues 7 y si equivale 3 menos 3 sería 0 si equivale 3 tendría en la primera cifra tendría 7 y en la segunda tendría 0 y si equivale 5 tendría 5 más 4 9 5 menos 3 5 menos 3 2 estos son los numerales que formamos y nos piden sumar estos dos hay que sumarlos ¿cuántos saldrían? 162 162 162 bien es decir nosotros de la de la primera parte hemos encontrado que x puede ser 3 5 7 9 y 11 esos valores esos valores los reemplazamos en x más 4 pero como es una cifra no puede pasarse de 9 máximo es 9 por eso queda descartado pues que sea 11 y 13 y 15 claro preguntas ¿alguna pregunta? ¿sí? no perfecto ¿puedo con el siguiente? no ni una ¿cuántos números difíciles por 4 hay entre 99 y 217? difíciles por 4 entre 99 y 217 ya bien vamos a ver vamos a verlo como reto esto miren muy bien primero está entre 99 y 217 99 y por acá 217 más a la derecha por acá ahí va miren tiene que ser mayor a 99 mayor a 99 tendría que ser 100 100 el que sigue el que sigue solamente la muestra 4 104 108 y así sucesivamente a ver hasta llegar a 216 216 es el último hasta llegar a 216 porque 217 no es divisible por 4 la pregunta la pregunta va para ustedes ¿cuántos números hay desde 100 a 216? ¿cuántos hay? de 100 hasta 216 a ver ahora ¿cómo hacemos el conteo? ¿cómo hacemos el conteo? a ver Matías te escucho Mati hay profe 116 116 pero nota que esto va de 4 en 4 ah ya claro si fuera de 100 101 y 102 así hasta 216 si es fácil pues ahora estamos en mayor menos menor pero acá en este caso avanza de 4 en 4 a ver hay otra manera y es a eso a eso querido Luana Luana te escuchas Luana o sea el 100 lo podemos ver como 2 por 10 es la manera que dijo anterior lo que estoy diciendo ya y el 116 también sí sí pues sí tiene razón sí 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 claro que sí porque 100 es 4 por 25 exacto 104 es 4 por 26 108 es 4 por 27 y el último sería 4 por 54 54 54 54 54 entonces para averiguar cuántos números difíciles por 4 hay lo único que tenemos que averiguar es cuántos cuántos números hay de 25 a 54 25 sería 54 menos 25 más 1 exacto 54 54 hasta o menos 25 y esto le voy a sumar 1 54 menos 25 cuánto me da 30 y 29 no 29 más 1 30 es decir hay 30 números divisibles por 4 entre 99 y 27 hay 30 preguntas hasta ahí bien ninguna vamos con el siguiente ejercicio ya esto se los dejo a ustedes cuántos números de la forma son divisibles por 4 recuerden que para que sea divisible por 4 las dos últimas cifras tienen que formar un múltiplo de 4 estas dos últimas cifras tienen que formar múltiplo te escucho carritos depende claro pero no tienes el material de clase carritos ahí está no me dio tiempo de copiar listo chicos empiezan tienen 5 minutos de dorita 5 minutos por favor 5 minutos ejercicio número 4 5 minutos chicos no se puede pasar x ah como son cifras los valores van de 0 a 9 de 0 a 9 no pueden pasarse 9 no se puede pasar máximo 9 y no puede ser menor que 0 ya listo empiecen que tal que tal la esa es эта es la 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 Gracias. 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 Profesor. Profesor, tengo una duda. ¿Cuál es tu duda, Loana? Como dice cuántos números, la forma, ahí está, son divisibles por cuatro. pero ¿se tiene que trabajar con los números 2 y 3? 2 y 3. Bueno, 3 y 2 sería. 3 y 2. Porque serían las dos últimas cifras. Claro. Ah, ya, si fuera 2 sería 0. Ahora, recuerden chicos que como son cifras, los valores van de 0 a 9. O sea, no puede tomar más de 9 y no puede ser negativo. Son cifras de un número. Por favor, una pregunta. En el ejercicio 2, ¿de dónde sacó el 70 y el 92? 70 y 92. A reemplazar, pues. A reemplazar. Vamos a ver esto, un ratito. Vamos a ver esto. Ahorita arreglamos esto. Ampliamos la pantalla, así. Para que sea divisible por 4, las dos últimas cifras deben formar un múltiplo de 4. ¿Bien? Ahora, un múltiplo de 4 de esta forma. ¿Cómo sería? Primero, a ver, ¿cómo sería acá? Primero, el mínimo valor de E tendría que ser 2. O sea, el mínimo valor de E es 2. Ahora, ¿saben por qué no puede ser menor a 2? Porque si yo reemplazo acá, me daría un número negativo. O sea, el mínimo valor de E definitivamente es 2. Entonces, voy a colocar acá, mira. El mínimo valor de E es 2. 2. Así. 2 menos 2 me da 0. ¿Bien? 0. Ya, ahí no hay problema. Y si yo reemplazo acá en la izquierda, 2 más 3, ¿qué me da? ¿Cuánto me da? 5. 5. Entonces, vamos a ver qué número obtenemos. Mira, si E vale 2, tendría 6, 5 y 0. Pero las dos últimas cifras, ¿qué forma? 50. ¿50 es divisible por 4? No, no es divisible por 4. No, pues no. A ver otro. Y si E fuera 3, ¿qué tendríamos? Tendrías 6 y 0. 6, 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 0. 1. ¿Y este es divisible por 4? No. Hasta ahorita no. ¿Quién está comiendo? Está casi escuchando. Luana. Mi micro está apagado. Nada más está prendido el de Carlos y el de Matías. Mati, deja de comer. Sí, vale 4. Pero me lo estoy comiendo. ¿Y qué se escucha? No, no. Escucha unas papitas. Tortis. Pichimau con 4. Y si E vale 4, miren, si E vale 4, tendríamos 4 más 3, 7. 4 menos 2. A ver, sería 6. 4 más 3, 7. Y 4 menos 2. Ah, este sí, ¿ah? Este sí. ¿Por qué? Porque las dos últimas cifras serían 72. Y 72 sí es divisible por 4. Este sí. Este sí va. Y así vamos probando, pues, chico. Así vamos probando. Pero no. O sea, es casi como tantear. Sí, pero acá hay un límite. Acá hay un límite. O sea, no puede ser. O sea, el E no puede ser menor a 2. O sea, el mínimo valor es 2. Porque, mira, si tú tomas que E fuera 1, acá te daría una cantidad negativa. Cosa que no puede darse. Bien, entonces, el siguiente valor para E podría ser, bueno, podría ser 5. Vamos a ver si es 5. Si E vale 5. A ver si cumple la condición. Si E vale 5, tendríamos, pues, acá. A ver, sería 6. 6. 5 más 3. 8. 3, 2, 1, 2, 1, 3. Y definitivamente 83 no es divisible por 4. No. No. Bien, no. No va. ¿Y si E vale 6? ¿Y si E vale 6? Creo que sí, profe. 9, 4. Vamos a ver. Si E vale 6, tendría 6. 6. 9. 9. 9. Y 3. 4. 4. 4, 4. Mati. Ay, ay, ay. Ya está yendo de 0. Y 94 es divisible por 4. No. No, pues, no. Ya. Ahora, les pregunto, chicos. ¿E puede ser 7? No. ¿Por qué no, Carlitos? Porque creo que 7 más 3 es 10. Exacto. Exacto. Y el máximo valor es 9 de una cifra. Por eso E no puede ser 7. Miren. Solamente E puede tomar estos 2, 4, 5 valores. Pero de estos 5 valores. 4. 5 valores, Mati. De estos 5 valores, solamente 1 cumple. 1. 1. Solamente 1 cumple para que sea divisible por 4. Pone eso por 4. ¿Cuántos números de la forma? ¿Cuántos? Solamente hay 1. Solamente hay 1. Es el 1. Solamente hay 1. Es el 672. Porque los demás no son divisibles por 4. Vamos a manejar acá. Solamente este. ¿Ve? Así nos ponemos este ejercicio. ¿Qué te parece, Luana Jara? No se ha hecho pensar, ¿no? Bien. ¿Qué te parece? ¿Dónde está a pensar? Ariana Cota. ¿Qué te parece, Ariana? ¿Qué te parece? Arianita. Ariana. Me dejó en visto. Ay, Ariana. Creo que le está fallando el micrófono. Andy Cucha, ¿qué te parece? ¿Se entendió? ¿Me confirma, por favor? Chido. Chido. Voy a hacer uno con chido. Vamos, esto es con el siguiente. Ah, ya sé quién está comiendo. Carlos Becerra. Para el micrófono. ¿Quién está comiendo? Si quería probar mi cámara. Escucho, aquí alguien está comiendo. Alguien está masticando. Ah, no, Carlito. Ahí está Carlito Becerra. Ya. Bien. Vamos a cambiar ya a otro criterio, chicos. Para que toda la hora no se vaya solamente en el criterio de divisibilidad por cuatro. Vamos al de tres y nueve, ¿ya? De tres y nueve. A ver, ¿qué dice acá? Ah, ya. Listo, Ariadna. No te preocupes ya. Miren, Ariadna ha tenido la gentileza de explicarme porque su micrófono está fallando. Al menos yo me responde por chat. Ay, que descubre que se está masticando. Carlito Becerra, tu micrófono está prendido y escucha que está masticando. Yo estoy masticando. Dice que está masticando. Se escucha como si estuviera masticando unos chichitos. Ya. Vamos. Ahorita, ahorita. Ahorita lo voy a pescar. Bueno, sigamos. Dice. Haya el máximo valor de N. Si se cumple que N784 es divisible por tres. Es divisible por tres. A ver, vamos a ver cuál es. ¿Después le puse la regla del tres? Dilo, dilo, Carlito. Dime. ¿Cuál sería? La regla del tres es que la suma de un múltiplo de tres. Claro, la suma de cifras nos tiene que dar un múltiplo de tres, Carlito Becerra. Es decir, al sumar estas cifras nos tiene que dar un múltiplo de tres. Así. Ya. Ahora subemos. N más. 7 más 8 es 15. 15 más 4 es 19. Esto nos da un múltiplo de tres. Ya. Perfecto. Perfecto. Pero acá dice el máximo. El máximo. A ver, ¿cuál sería el máximo valor para que sumado con 19 me dé múltiplo de tres? A ver, ¿cuál sería? A ver. Ojo, ojo. N. N. Escuche. Espérate, espérate. N. N es una cifra. Y como cifra, los valores que puede tomar N puede ser, pues mira, puede ser cero. Pero cero no puede ser, porque es primera cifra. Puede ser uno. Puede ser dos. Así sucesivamente. Profe, tres. Tienes que alzar la mano. Mati está alzando la mano. Mati, ¿cuál sería? Tres, profe. Mira, si N fuera tres, tendría... Digo dos, 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 dos. Tiene fuera... Porque me daría veintiuno. Y veintiuno es múltiplo de tres. Ya, está bien. N puede ser dos. Muy bien, Mati. Puede ser dos. Vamos a verificar. Sí. N puede ser dos. Sí. Porque nos daría veintiuno. Veintiuno múltiplo de tres. Mati, ¿por qué veintiuno es múltiplo de tres? ¿Qué, profe? ¿Por qué veintiuno es múltiplo de tres? Porque tres por siete me da veintiuno. Ah, tú eres el que está masticando. Ya te escuché. No, profe. Yo no estoy masticando. ¿Qué está masticando? No, profe. Pregúntale a Franco. ¿Qué está al lado mío? Profe, si es usted. Es verdad. Si es usted el que estoy hablando. ¿Escuchan ustedes? Sí. Sí, pero es como un sonido de bolsa. Medio raro. Sí, como si fuera un plástico. Yo lo siento como... Ah, ya te quedé. Es, profe. ¿Qué es? Yo lo estoy haciendo con mi celular acá en la mesa. Ahí así suena. Ah, ya ves. Era oye, Matías. Pero no estoy comiendo. ¿Qué es eso? ¿Es un plástico? Sí, un plástico que está sobre la mesa para que no se ensucie. Ah. Ah, ya, Matías. A ver. En este caso, n puede ser 2, sí. Y justo Matías está confirmando, pues, porque nos da 21. 21, ¿por qué es múltiple 3? Porque es 3 por 7. Ya, eso está bien. Pero no es 2. Pero n vale 2, disculpe. N vale 2. Nos daría 21. Ya, pero la pregunta es, ¿ese sería el mayor valor? Porque acá dice, hay el máximo valor. ¿Sería el mayor? Ah, ya, el máximo. Claro. A ver. ¿Podría ser 5? No, el máximo sería... No, mis... No, mis 8. ¿Cuál es, profesor? Profesor, el máximo sería 8. 8. Porque mire. Profesor, por 9 no puede ser, porque la suma da... ¿Cuánto da? Sí, 28. Sí. Y la suma de las cifras, o sea, 28 más 3, no es un múltiplo de 3. Ahora, sale 8 es 27. Y su suma, sí, es un múltiplo de 3. Ya, muy bien. Entonces, quiere decir que... Puede ser 2, sí. Puede ser 5, sí. Puede ser 8, también. Estos tres valores hacen que la suma con 19 nos dé un múltiplo de 3. Pero, a nosotros nos piden, ¿qué cosa? El mayor valor. El mayor valor. Bien. Por tanto, la respuesta... Pero, Mati, está bien, ¿ah? La idea está bien. Por tanto, la respuesta es que el valor n máximo, así, n max, es igual a... Es igual a 8. Porque 19 más 8 nos da 27. 27 es múltiplo de 3. ¿Y por qué 27 es múltiplo de 3? En este caso, la pregunta se la lanzo a Diego Guamán. Diego Guamán, ¿por qué 27 es múltiplo de 3, Dieguito? ¿Cómo, Diego? Dieguito, te escucho. ¿Por qué 27 es múltiplo de 3, Diego? Diego. Parece que tiene problemas con el micrófono. Voy contigo, Andy Concha. ¿Por qué 27 es múltiplo de 3? Profe, yo pienso que 27 es múltiplo de 3 porque si sumamos 2 más 7 nos da igual a 9 y 9 es un múltiplo de 3. ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! A ver, Carlito Becerra, ¿por qué 27 es múltiplo de 3? Voy a repetir. A ver, escucho bien. Ah, Carlito, te he repetido como 4 veces. ¿Por qué 27 es múltiplo de 3? Porque, porque, porque 9 por 7 es 20. ¿Qué? ¿9 por qué? Porque 9 por 7 es 23. Carlitos, Carlitos. Son nervios, deben ser nervios. Alejandro Galvez, le escucho, Alejandro. ¿Por qué 27 es múltiplo de 3? 3 por 9 da 27. Exacto, gracias Alejandro, gracias Andy. Muy buena respuesta de ambos, ¿ah? Porque 3 por 9 nos da 27, además porque la suma de cifras nos da 9, que 9 es múltiplo de 3. Gracias. ¿Cómo se hagan? 3 por 2. ¿3 por 2? Claro, o sea, la cifra no, la cifra da 9 y 9 es un múltiplo, 3 por 2. 3 por 3, Luana. Ay, sí, sí, lo siento, lo siento. La verdad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos con el siguiente. Dice, calcule la suma de los posibles valores de E para que sea divisible por 3. Ya, esto sí se lo dejo a ustedes, ¿ah? Vamos chicos, ahora sí, 5 minutos, por favor, 5 minutos, 5 minutos, porque de acá nos vamos a la, a la, a la, en este caso, dinámica con el poder, ¿ah? De acá nos vamos a la dinámica con el poder, chicos. Vamos, vamos, 5 minutos nada más, ¿ah? Listo, vamos, empiecen, por favor. ¿A dónde me van a enviar la resolución de este ejercicio? Me van a enviar al siguiente número. A ver, ¿qué pasó acá? Ahora sí, me envían al 980, 76, 11, 16. A ese número, por favor, me envían la fotito. Vamos a cambiar acá, 0.8, 0, este acá. Este está mejor, 980, 76, 11, 16. A ese número, por favor, chicos, chicas, los espero. Profesor, ¿los posibles resultados pueden ser menores a 8? No, la suma de cifras nos tiene que ver un múltiple 3. No, o sea, me refiero a que si yo sumo todo eso y, o sea, no debe de pasarse el número, profe. Ah, ya, ya te entendí. El heno puede pasarse de 9, pues, el máximo va a valer 9 y el mínimo, pues, es 0. Chido. Bien, vamos a esperar entonces. Gracias. 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 Profe, ¿me revisas? Se lo envié. Ahora lo veo, Andy. Gracias. 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 Queda un minuto. Queda un minuto. Gracias. 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 Tiempo. Tiempo. Concluido. Hasta el momento me están enviando a ver. Pero no me revisó. Ah. No. Pues eso voy. Es decir eso. A ver. Tengo. Dice aca. Calcula la suma de los posibles valores de e. Ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué son esos valores, Luana? ¿Por qué uno? ¿Por qué cuatro? ¿Por qué el otro? eso lo explico en mi exposición allá ahí te respondo por interno vamos ahora con Andy Cunha ya vamos a hacer lo siguiente acá este carrito voy a cerrar también me estoy olvidando de eso a ver ya a ver ya vamos entonces con la con la explicación atención por favor chicos, chicas ¿nadie acertó? no no, no, no se han acercado creo que sí pero es que no sé sí, mira lo que pasa es que miren, le puedo decir un esto como creo que es un ratito no para redondear la idea les voy a dar solamente un avance miren, en este caso tenemos que sumar las cifras ahí va, miren voy a sumar vamos a cambiar acá ahí va voy a sumar cuatro cuatro más e más uno más e más tres esto tiene que darnos un múltiplo de tres así bien un ratito caliente está bien entonces chicos, espérense que termine por favor ¿no estaba? allá pues cuatro más uno cinco más tres ocho 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 más e más e me da doce sí doce esto me da pues un múltiplo de tres ajá así está todo bonito ahora sí acá empiezo a jugar con los valores mira primero a ver ¿qué valor podría ser e? e toma valores que van desde uno a nueve no puede ser pero puede ser cero también sí puede ser cero ya pero al ser cero miren si e fuera cero si e fuera cero al reemplazar ¿qué tendría? ocho más dos por cero pero esto no cumple pues porque dos por cero es cero más ocho es ocho ocho no es múltiple tres no cumple no 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 cumple miren basta que encontremos el primero los demás se obtienen rápidamente y si e fuera y si e fuera uno si e fuera uno tendríamos tendríamos ocho más dos por uno dos por uno es dos más ocho me da diez tampoco 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 sería si e fuera dos si e fuera dos tendría ocho más dos por dos dos por dos cuatro cuatro más ocho ¡ah! ahí está ¡buah! el primero dos por dos cuatro cuatro más ocho doce doce múltiple tres sí 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 definitivamente sí ¿bien? ya profesor tú ahí que lo demás lo perdón ya usted es complete no te molesta luego nada complete chicos complete ya le di un punto de partida hay otro valor hay otro valor para pero eso ya lo son ustedes dos minutos más dos minutos más cinco seis Gracias. Gracias. ¿Cuántos más valores hay o solo es uno más? Tienes que probar hasta nueve, Andy. Hasta nueve. Ok. Si hasta nueve no encuentras más, pues es el único. Gracias. 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 Un minuto, chicos. Gracias. 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 Acabo de enviar cuatro finos señores. ¿Ah? Necesito que me confirme. ¿Se van a exponer? Acabo de enviar cuatro finos señores. Cuatro o tres finos señores. ¡Ja, ja, ja! Confirme, por favor! ¡Estále bien! Ya. A ver. Bien. Necesito que me confirme por interno. Dígame. ¿Desean exponer? Sí o no. Me confirman, por favor. A ver. Tenemos acá. Y la pelea está fuerte. Veo acá. Veo acá una señorita que está entrando a la pelea. No es Luana. No. No es Luana. ¿Dónde está Luana? Acá ya te vi, ya te vi. No, Luana, revisa, revisa. Por favor, Luana. Bien, bien. Bien, bien. Ahora sí, ya recién llegó. Recién llegó. A ver. Excelente, excelente. Listo. Ya, listo. Me confirman, por favor. Ya, listo. Andy Kunja. Andy Kunja. Andy Kunja en primer lugar. ¡Ya le confirmé! ¡Ja, ja, ja! Andy Kunja. ¿Quién más para la exposición? A ver. Luana Jara en segundo lugar. Luana. Un ratito, Carlito. Un momento, por favor. Un ratito, por favor. Estoy anotando. A ver, Carlito Becerra. A ver, Carlito Becerra. Ya te respondí, Carlito Becerra. Ahí yo estoy viendo. A ver. Ahí te respondo, Carlito. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Stephanie, confirma si vas a exponer Stephanie. Stephanie Giza, Nina Mamani, confirme, por favor. No, profesor. Ah, para más adelante, ¿no, Stephanie? Más adelante, ¿no? Para la próxima. Qué bueno, Stephanie. Qué bueno. Esa es la actitud. Esa es lo que estoy buscando. Muy bien. Es que viste con celular. No te preocupes. Espero que la próxima si te conectes a través de una PC o laptop y puedas exponer. Ahora vas a, pero vas a ver las exposiciones de tus compañeros. A ver. ¿Alguien más que me decida confirmar? Y parece que ya. ¿Qué pasó, Luana? ¿Qué pasó? Ah, ya, listo, Luana. Ya te noté. Entonces, en esta oportunidad, en esa oportunidad, van a exponer dos alumnos. Empecemos con Luana Jara. Tú empiezas. No puedo empezar yo. Ah, ya, ya, ya. Me corre. Andi Kuncha. Andi Kuncha. Lúce. Andi Kuncha. Profe, ¿puedo hacerlo al último yo? No, pues Luana ya me dijo. No vale. No, ahorita. Ya. Ahorita, no, ahorita. Un poquito desordenado. No importa. Preséntalo, preséntalo. Mira, si no estuviera bien, no te hubiera enviado el finos señores. Envió finos señores porque... ¿Qué se lo va a hacer? La imagen. Sin miedo al éxito. Claro, sí, sin miedo al éxito. Después, nomás. Ah, ahí está. Ahí, profe, ¿se ve? A ver. Sí, se ve. Está bien. Está bien. Qué profe, ahorita la mesa está un poco ocupada, así que pues me... No te preocupes. Bueno, profesor, aquí nos dan este de acá, este número, que es de cinco cifras, pero dos de ellas no las sabemos, que son estas doce, pero sí sabemos que está el cuatro, el uno y el tres, que eso nos debe dar a un divisor tres. O sea, este número debe ser divisible por tres. Bueno, entonces yo sumé estas cifras de acá, cuatro más uno más tres, que me dio igual a ocho, más dos e, que, o sea, e más e igual a dos e, y este número debe ser divisible. O sea, debe ser divisible entre tres. Aquí viene la parte ya tardada, que es hacer todo esto de acá, para averiguar cuáles son los resultados que sí son aptos. Bueno, entonces primero lo hice desde e con cero, que es igual a ocho, más dos por cero, que es el número de acá, que no me dio, o sea, está mal. Esta no puede ser, porque si sumamos, si hacemos primero la multiplicación dos por cero, nos da igual a cero, más ocho, es ocho. Así que no, esto no es un múltiplo de tres. Exacto. Ya, la segunda, que es uno, el número uno es, este lo hice igual, pero en vez, reemplace al cero por el uno, lo cual me dio esto, me dio dos por uno es igual a dos, más ocho, esto es igual a diez. Tampoco, este también está incorrecto, porque no es un múltiplo de tres. El otro número es dos. Hice lo mismo, pero reemplace el uno por el dos, y este sí me dio correcto. ¿Por qué? Porque sumé, multipliqué dos por dos, que me dio igual a cuatro, más ocho, que me dio igual a doce, y doce es un múltiplo de tres, porque si multiplicamos cuatro por tres nos da igual a doce. Bien. Ya, el otro, que es que lo hice por tres. Ya. Utilicé el número tres, reemplacé el dos por ponerlo por un tres. Entonces, dos por tres me da igual a seis, y seis más ocho me da igual a catorce. Este también está incorrecto, porque no es un múltiplo de tres, debe ser un múltiplo de tres. Y aquí viene la parte que lo hice con lápiz, es lo mismo, pero bueno. Entonces, este lo hice con el número cuatro. Hice lo mismo de siempre, pero reemplazando el tres por el cuatro. Hice esto, dos por cuatro es igual a ocho, y ocho más ocho es igual a dieciséis. Tampoco es un múltiplo de tres. Tampoco. El otro, el otro número es cinco. Y en esta parte me salió correcta. Porque, o sea, ocho, o sea, si multiplicamos dos por cinco nos da igual a diez. Y más ocho nos da igual a dieciocho. Y dieciocho sí es un múltiplo de tres, así que este, chido. ¿Por qué dieciocho múltiplo de tres, Andy? Porque si dividimos dieciocho entre tres nos da igual a seis. Muy bien, muy bien. Sigue, sigue, Andy, sigue. Y también si, o sea, si lo hacemos por la regla de visibilidad, dieciocho, uno más ocho nos da igual a nueve. Nueve es un múltiplo de tres. Muy bien, Andy. Ya. El otro, que fue lo que le hice con seis, hice lo de siempre, pero reemplazé el cinco por el seis. Y este lo hice así, está un poquito eso también, porque la hoja no me alcanzó. Se entiende, se entiende. Bueno, entonces, dos por seis me da igual a doce. Y doce más ocho me da igual a veinte. Y veinte no es un múltiplo de tres. El otro lo hice con el siete. Hice lo de siempre para reemplazar el seis por el siete. Y hice esto. Multipliqué siete, siete por dos, que me da igual a catorce. Y catorce más ocho me da igual a veintidós. Y veintidós no, no es un múltiplo de tres. Después el otro lo hice con ocho. Con ocho acá lo hice, y este era así. Hice dos por ocho. Dieciséis. Más ocho. Ajá. Dos más ocho es igual a dieciséis. Y dieciséis más ocho. Veinticuatro. Dieciséis más ocho, veinticuatro. Y veinticuatro sí es un múltiplo de tres, porque si dividimos veinticuatro entre tres nos da igual eso a ocho. Muy bien. Y el último, que es el nueve. Este me salió incorrecto, porque si multiplico dos por nueve me da igual a dieciocho. Y dieciocho más ocho me da igual a veintiséis. Y veintiséis no es un múltiplo de tres. Gracias. Exacto. A ti, Andy. Sí, Andy. Felicitaciones. Bastante paciencia para hacer todo eso, Andy. Felicitaciones. Bastante paciencia y trabajo. Felicitaciones nuevamente, Andy. Luana. Andy, Andy, Andy ha dejado la valla alta y te ha dado tiempo para que te prepares, Luana Jara. ¿Estás lista, Luana Jara? Luana. ¿Lo que se fue? No, 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 no. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está. A ver, súper, Luana. Yo me voy a ir, profesor. Qué mal. Muy mal, muy mal. A ver, vamos, Luana. La vez pasaste, pero no por ti, sino tu conexión, pues, Luana. Ah, ok, ok. A ver, vamos. Compara tu pantalla, por favor, Luana. Ay. No me dio mucho tiempo que digamos. No me dio. Wow, bastante tiempo todo, bastante tiempo todo, Andy. Profesor, no me dio mucho tiempo. Ya voy a explicar, ya. Luego completo esto. Ah, miren. Ah, qué bueno. Ya, dice, calcula la suma de los posibles valores de E. Sí. Exacto. ¿Y qué dice? Y cuatro, uno, bueno, ya es un número de cinco cifras. Ya sé que está. Eso es igual a un múltiplo de tres. Pero sabemos que el criterio de divisibilidad dice que la suma de las cifras de cualquier número es un múltiplo, y tiene que salir un múltiplo de tres, porque significa que es un múltiplo de tres. Ya. Cierto. Entonces vemos acá, sería cuatro más E más uno más E más tres es igual a un múltiplo de tres. Ahora, sería dos E más E, dos E más cuatro, tres más uno, cuatro, cuatro más cuatro, ocho es igual a un múltiplo de tres. Ahora, o sea, nada más quedaría reemplazar, que sería probar E más ocho, no, o sea, ocho más dos por E, por A, o sea, y ahí ya sería reemplazar del uno al nueve, ya que nada más es máximo es un número de una cifra. Ya. Ya, entonces ahí sería E es igual a cero, o sea, ocho. Ay, déjeme agarrar el color. Ok. ¿Dónde? ¿Cuál iría llamando? Control. Control F1, F2, F3. No, F1. Depende de cómo lo has configurado. Sí, sí, F1 es. El F1 es para el negro. Sí. Para seguir. Ya. Entonces es igual a ocho más dos por cero, que primero empezamos del cero hasta el nueve. A ver. Esto es igual a cero más ocho, así da ocho, así que no puede ser. Así que E. Ahora dos. Acá es dos por una, dos, más ocho da diez, así que tampoco puede ser. Ahora sería dos por dos, que da cuatro más ocho da doce. Así que sí, puede ser porque doce es un múltiplo de tres. Ahora ahí es donde me quedé. Ya, luego sería igual dos por, pero ahora con tres. Luana. ¿Tú has visto la exposición de Andy? No, porque estaba preparando. Ah, pero no, pero mira. Basta que encuentres el primero, que es dos. Ah, y vas aumentando. ¿Y los otros dos cómo los encuentras rápidamente? Porque el primero es dos. Aumentando. Aumentando. ¿Pero cuánto aumenta? Ah, tres. Ah, yo. Ah. ¿Verdad? Tres. Claro, pues si el primero es dos, el segundo valor para E sería, súmale tres. Dos más tres te da cinco. Verifica. Cinco. Ah, dos por cinco. Dos por cinco, diez más ocho te da dieciocho. Diez más ocho, dieciocho. Sí, da. Y ahora, súmale a cinco, súmale tres más. Ocho. A ver, prueba con ocho. A ver. No lo he completado, ¿eh? No, no. Más dos por ocho. Ajá, ahí. De frente completa con esos valores, a ver. Ya, dos y seis y seis más ocho. ¿Cuánto da? Veinticuatro. Y veinticuatro múltiplo tres. No. Como que no. Sí, da. Sí. Sí, sí. Entonces, de esta manera has encontrado. Ahora, por lo tanto, sería la suma. No me da el color. Ya, por lo tanto, sería dos más cinco. Uy, no pinta. Ya. Más ocho. Y eso es igual a quince. Así que la suma de los valores que puede tomar E sería aquí. Bien, Luana Jara. Muy bien. Felicitaciones. Aritmética no es ni fuerte. Me retiro. Adiós. Esto, Luana Jara. Sí, bastante trabajo, pero felicitaciones por Dios. ¿Por qué no, profesor? Quiero ecuaciones, quiero inequaciones. ¿Sabes cuál sí es mi fuerte en aritmética de composición? Exacto. Y ese es el siguiente tema que vamos a tratar en esta semana, Luana Jara. Chicos, siendo ya siete y media, estoy dando por terminar la clase, pero con el compromiso que para la siguiente, o sea, para el miércoles, yo necesito que la primera hora o los primeros minutos trabajemos esta dinámica, esta de acá. Profe. ¿Qué pasó? Esta de acá, esta. Quiero que trabajemos esta. Profe. Esta de acá. Te escucho, Andy. El miércoles entre las cinco y media, media hora y media hora. ¿Ahora no? No. Podría, podría, pero lo que pasa es que yo tengo tallera hasta esa hora, carrito becerro. No sé si yo no la puedo garantizar. No tengo eso. Perdón, yo quería ir. Bien. Entonces, en este caso, lo que tienen que hacer para el día miércoles es, dice, cuál es la mayor cifra que puedes colocar para que sea divisible entre tres. Entonces, usted va a manipular, pues, a elegir cuál sería la mayor. Pero hay que justificar. ¿Por qué? ¿No? Hay que justificar. Bueno, eso se lo dejo ya para el día miércoles y acá hay otra, mira. Tenemos que formar números de cuatro cifras distintas, de tal forma que sean divisibles por dos. Ahora les voy, les doy un adelanto. Un ejemplo podría ser este, mira. De cuatro cifras distintas, de tal forma que sean divisibles por dos. Podría ser este. 5,638. ¿Va a dar el poder? ¿Ya? Claro que voy a dar el poder, Luana Jara. Claro que sí. Voy a dar el poder ese día. Ahora sí, chicos. Gracias, Luana. Gracias, Sandy. Gracias a todos ustedes por la participación. Nos estamos viendo para el día miércoles. Chau, chicos. Hasta miércoles. Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau.